Sus números bateando mucho, 4-5-9 Abre por segunda, Andris por primera, Eduardo Blanco Le tiraba a Rolling entre primera y segunda, la pelota se metió de hit en el right field Le ponen la roja a Andris Se llenaron las bases, sigue castigándolo Mujica Le da hit al right field Ahora vean lo que significa fallar el sacrificio O sea, ese juego exacto del que hablaba Mujica, que no se puede fallar Vean lo que es, en este momento, el fallo del sacrificio, hasta ahora te cuesta una carrera Y realmente es algo que le ha estado fallando a Matanzas en esta final Ese juego pequeño le ha estado fallando El juego chiquito no le está saliendo Y hasta ahora, fíjense que vuelve a complicarle Ariel Sánchez con las bases llenas en el primer inning de tercera a primera